Les doyles con un aplauso por favor. ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito número! Por favor, doña Carlos, vamos por su salida. Excelente, excelente número. Pues bien... ¡Ay, hasta se suspiré! Vamos a prepararnos, porque vamos a ver un número muy, muy, muy diferente de todo lo que nos habían presentado. Vamos a recibir... A ver, estamos esperando a los chicos de la orquesta que nos hicieron favor de acompañar con los instrumentos a Carlos y a Tania, para que reciban su medalla. Vamos a recibir a Yuri Itzi.